Hola a todos, muy buenos días, bon dia, alegría, bonjour, bienvenidos a otro Mi Abuelo Fit, este programa lleno de diversión, información, educación, respuestas a sus preguntas y aquí tenemos nuestro Abuelo Fit, Osvaldo Díaz, ¿cómo está? Siempre fresco, fresh, él siempre trayendo su frescura en esos días de lluvia aquí en Miami. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha pasado el fin de semana? Es un poco triste los días de lluvia porque realmente cuando llueve intensamente la tendencia es uno a sentirse un poco incómodo porque no puede hacer actividades al aire libre, a veces manejar se crea un estado de tensión sobre todo en la ciudad que vivimos y realmente el día de lluvia para muchos o para muchos de nosotros es difícil. Es un poco deprimente, yo también me siento así como se dice en inglés under the weather, es así como que uno medio depre, ¿no? ¿Es normal? ¿Usted se siente así? Algunas veces sí, entonces tengo que buscarle recursos del ejercicio, o sea, tengo que buscar una manera de cómo buscar ejercicios que complementen la actividad que hacía, por ejemplo, si normalmente salgo a caminar con alguna persona, amistad o parte de la familia, entonces tengo que hacer en casa el sustituto de esa caminata o de ese salir a caminar o de esa actividad física. Tengo algunos ejercicios que les voy a traer que pueden sustituir de cierta forma el no poder salir a caminar porque está lloviendo intensamente. Es muy importante, hacer una rutina en la casa. Y vamos a la opinión del público, ¿qué hace la gente para mantenerse en forma en esos días interminables de lluvia en Miami? Vamos a verlo. Bueno, en los días de lluvia estoy en mi casa y hago ejercicio de lo que aprendo aquí en Cano. Hago Tai Chi y más o menos tienen los ejercicios que me acuerdo. Y así no pierdo mi rutina. Como no hago ejercicio ni nada, pues trato de mantener las cosas de mi casa ordenadas. Ordeno gavetas, arreglo los clóset para mantenerme en forma. En los días de lluvia tengo que coger mis dos pesas, unas veces pongo el video en la televisión y hago ejercicio para seniors. Y los hago. Eso lo hago el día de lluvia. Yo creo que hay que ponerse creativos, principalmente cuando estamos así medio depre y con la lluvia, ¿verdad, don Osvaldo? Siempre hay que buscar una alternativa. El plan B. El plan B, exactamente. Me ayudaste con eso, el plan B. Tengo una rutina de plan B que podemos mostrarla muy sencilla, rápida también de hacer. Así que si me acompañas te la muestro. Vamos, dale. ¿Está bien? Quiero verlo. Seguimos. ¿Cómo andan? ¿Estamos bien? Listo porque está lloviendo mucho allá afuera. Miami es una ciudad de mucha... Puedes sentarse. Vamos a comenzar los ejercicios de la postura de sentado. Descruce las piernas y levantamos ahora la pierna arriba un poquito. Arriba y abajo. Ponga las manos sobre la rodilla. Sube y baja. Y ahora vamos a levantar. Pero en vez de poner la planta del pie, vamos a poner solamente el talón. Talón abajo. Talón abajo. Talón abajo. Ahí están trabajando los bricep. Los músculos de esta zona de los muslos. ¿Ok? Y ahora cambiamos de pierna hacia el otro lado. Levantamos. Ponemos talón. Levantamos. Ponemos talón. De nuevo. Una vez más. Y ahora levantamos y estiramos la pierna. Levantamos y estiramos la pierna. Y de ahí podemos pasar ahora a otro movimiento, pero estando de pie que vamos a hacer un poco de jogging. Nos levantamos. Pónganse las manos sobre la rodilla. Llevamos el centro de la rodilla hacia adelante. Nos apoyamos. Hacia adelante. Y ahora nos levantamos. Desde esa postura comenzamos a hacer la marcha en lugar, sin levantar mucho la rodilla, despacio. Combinamos este movimiento también con respiración. Levanten los brazos. Muy bien. Y ahora respiramos. Paramos y respiramos. Muy bien. Con esto ya estamos un poquito más cómodos para enfrentar los estados del tiempo. Y esta rutina la podemos repetir dos, tres, cuatro o cinco veces durante el día. ¿Está bien? Muy bien, don Osvaldo. Yo acá me siento súper, súper entrenada, súper elongada. Bueno, mal. Yo creo que sí, es importante armarnos en la cabeza, aunque sea dos, tres ejercicios para hacer, no sé, 15, 20 minutos de la rutina en la casa. Porque uno tiene que pensar siempre en la alternativa. Esta rutina la pueden repetir. Es muy sencilla. La pueden repetir durante el día tres y cuatro veces. Como ustedes pueden ver, hay una combinación ahí de fuerza con las piernas. O sea, no puedes salir a caminar, bueno, sustituye con, haces un poquito de caminata, marching in place, o sea, marchas un poco en el lugar y ya por lo menos ayuda un poco a aliviar el no haber podido salir a caminar al exterior. Genial. Ustedes que están en la casa, llamen, participen. ¿Tienen alguna rutina? ¿Les gustaría aprender otra rutina? Aquí tenemos a Don Osvaldo que les va a responder todas sus preguntas. ¡Ya volvemos! ¡Gracias!